Dr. King, vamos a pasar a la segunda parte de los tratamientos que ustedes ofrecen en el Advanced Medical Center para tratar la impotencia sexual y la disfunción eréctil. En nuestra entrevista pasada hablamos sobre el primer paso que es el examen físico. Ahora explíquenos cuál es el segundo paso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y el primer paso también recetamos testosterona si es necesario y es necesario en una gran mayoría de nuestros clientes. El segundo paso o segunda etapa es que podemos ofrecerle medicamentos preparados en nuestra farmacia privada que no se consiguen en cualquier otro sitio. Utilizamos los ingredientes activos de medicinas como Viagra o Cialis pero con mejoramientos significativos. Componemos una forma que se disuelve en la saliva retenida por debajo de la lengua que tendrá un efecto más rápido y evitará muchos de los efectos secundarios producidos por una pastilla tomada. También te podemos ofrecer una más amplia gama de dosis de esas medicinas a un precio mucho más reducido. Por ejemplo, en una farmacia pública como Walgreens, Cialis es de 20 miligramos máximo. Aquí se obtienen dosis de 20, 40 o 50 miligramos. Viagra se vende típicamente en una dosis máxima de 100 miligramos y podemos preparar y ofrecerle la opción de 50, 100 o 150 miligramos. Excelente, bueno, sabemos que es muy importante tratar esta condición de manera profesional porque como usted lo menciona es limitado lo que se puede hacer por uno mismo yendo a una farmacia, por ejemplo. Es mejor ponerse en manos de los profesionales como lo son aquí en el Advanced Medical Center y con un servicio muy personalizado, muy confidencial. También sabemos que a veces cuesta tal vez a la gente que nos está viendo a los hombres que sufren de impotencia sexual buscar ayuda, pero es importante que lo hagan. Mencionábamos en nuestra entrevista pasada que esto puede afectar muchísimo las relaciones con la pareja. Exacto, y aquí se sentirá muy, muy como en su propio hogar cómodo. Tenemos expertos médicos y nuestros asistentes médicos son bilingües. Tenemos un ambiente relajado y puede, si quiere, traer su esposa a la entrevista, al examen y sentir muy a gusto como nos sentimos nosotros los practicantes y asistentes en la clínica. Claro que sí, todos estos servicios los puede encontrar en el Advanced Medical Center en la ciudad de San Francisco. Comentábamos también que tres de cada diez hombres sufren de impotencia sexual. Son cifras alarmantes, pero la buena noticia también, como mencionamos, es que hay tratamientos, hay diferentes pasos, diferentes opciones según sus necesidades. La cita inicial, la consulta inicial cuesta 199 dólares. Esto es a comparación de un valor de 700 dólares. Y la buena noticia también es de que solamente tiene que pagar eso, ya no tiene que pagar por las siguientes consultas, excepto por los medicamentos que se vayan a utilizar. Y a un precio bien reducido. Claro que sí, un precio bien reducido. Atención en español, así es que no pierda más tiempo. Si necesita comunicarse con ellos, hágalo a la información que está apareciendo en sus pantallas. Muchísimas gracias, doctor, y continuamos en nuestra próxima entrevista. Gracias a usted otra vez.